Y ahora Monterrey, perdiste la copa, me agradaste tanto que ya te sentías campeón. Yo me diste alentar como todos los años, y la número uno, yo la toque dos. Y ahora Monterrey, perdiste la copa, me agradaste tanto que ya te sentías campeón. Yo me diste alentar como todos los años, y la número uno, yo la toque dos. Y ahora Monterrey, perdiste la copa, me agradaste tanto que ya te sentías campeón.